Hola amigos, nuevamente saludándoles al servidor El Contral Público Jorge Villalobos Rosales trayéndoles un nuevo tutorial con respecto a la hoja de cálculo Excel en estos momentos habré de enseñarles un nuevo complemento que encontré para Excel y que se me hizo bastante interesante poder compartir con ustedes y pues entremos en materia Aperturo el libro que ya tengo abierto en Excel y pueden ustedes observar que aquí tengo una hoja llamada nombres y otra hoja llamada cheques y para que tengo estas hojas a cuanto de nosotros no nos ha sucedido en nuestra vida profesional que nos dicen que les demos como contadores públicos que nosotros indaguemos o investiguemos que personas comenzaron laborando al inicio del ejercicio de que se trate, puede ser cualquier ejercicio y que personas terminaron como trabajadores activos al final del ejercicio y nos piden que comparemos dos listas y esto se vuelve problemático si no sabemos utilizar las funciones de Excel y a veces lo tenemos que hacer manualmente y resulta bastante tedioso bueno, para eso un servidor encontró un nuevo complemento para Excel bueno, para mí fue nuevo tal vez para algunos de ustedes ya no sea tan nuevo ustedes tal vez ya lo manejan pero me encontré con un nuevo complemento en Excel que es Fusi Lookup observen, si yo doy click aquí en la pestaña de Fusi Lookup tenemos nada más un comando precisamente con ese nombre ¿en qué consiste este comando? bueno, este comando nos va a ayudar a comparar estas dos listas que tenemos en pantalla para saber qué trabajadores ya no están laborando con nosotros y qué trabajadores están activos dentro de la empresa estas listas son pequeñas pero ustedes pueden tener listas bastante extensas que sea bastante tedioso estar comparándolas manualmente les estoy proponiendo este ejemplo suponiendo que tenemos este caso en la vida real que nos piden a nosotros comparar una lista de trabajadores que comenzaron en el inicio del ejercicio de que se trate de cualquier empresa y qué trabajadores terminaron como trabajadores activos en la empresa entonces, pues sería bastante tedioso comparar estas dos listas para saber qué trabajadores están activos al finalizar el ejercicio y para eso pues me encontré con este complemento de Excel que se me hizo bastante interesante ¿cómo funciona entonces? para que este complemento funcione al comparar dos listas estas dos listas tienen que ser una tabla ¿cómo una tabla? si, si me voy a la ficha insertar en el grupo tablas tenemos el comando tabla si yo doy clic observen cómo es que el rango se me selecciona automáticamente y se me despliega este cuadro de diálogo automáticamente pues ya me da la lista y me da un pequeño recuadro que dice la tabla tiene encabezados está seleccionado porque si efectivamente tiene un encabezado los nombres de los trabajadores o nombre del trabajador doy aceptar y observen que se me apertura una nueva pestaña llamada diseño y el nombre de la tabla pues automáticamente Excel le coloca tabla 1 lo vamos a dejar así por defecto vamos a hacer lo mismo con la siguiente lista vamos a insertar y vamos al grupo tablas y vamos a insertar una tabla y damos a aceptar observen que una de las características para que este complemento de Excel funcione Fusilocop es que estas dos listas estén en formato tabla como lo acabamos de realizar ahora, ¿cómo funciona? bueno, seleccionemos o vayamos a una celda en blanco al lado de nuestras listas y simplemente activemos el comando Fusilocop damos un clic esperamos unos momentos y observen que tenemos este pequeño cuadro de diálogo donde nos explica cuáles son las funcionalidades de este complemento y observen que aquí tenemos nuestras dos tablas la tabla 1 y la tabla 2 lo vamos a dejar así por defecto y automáticamente buscan las relaciones entre los encabezados y no vamos a tocar nada lo vamos a dejar así por defecto y le vamos a dar ir o go en inglés le doy a aceptar cierro esta ventana y observen entonces que tan poderosa es esta herramienta que no tuvimos que utilizar ninguna función no tuvimos que utilizar macros no tuvimos que utilizar ninguna otra funcionalidad de Excel más que este pequeño complemento para que Excel nos dijera o nos comparara las listas y nos dijera que trabajadores ya no están laburando con nosotros por ejemplo el trabajador Morales Peralta Lías Natán Carrasco Leticia Torres Álvarez Yuliza Vargas de la Torre Manuel Ventura Monzón Carlos Yán Jiménez Rosa y Yokohama García Manuel observen que poderoso es este pequeño comando que nos puede ayudar a comparar dos listas y automáticamente darnos el resultado que nosotros queremos o que nosotros esperamos ¿a qué se refiere esta columna de similitud? significa que estos conceptos tanto el nombre el trabajador Álvaro Tellez Luis y Álvaro Tellez Luis en las dos listas coinciden al 100% significa la coincidencia exacta un 100% ahora ¿qué pasa? y ahora me voy a aplicar esta misma función o este mismo complemento a la hoja llamada cheques ¿qué pasa? en la vida cotidiana de nosotros los contadores públicos que tenemos todavía el contacto con la conciliación bancaria que realizamos una conciliación bancaria y nos ha pasado que tenemos clientes que tienen un auxiliar de bancos bastante extenso y que emiten cheques en el mes de 100, 200, 300 o más cheques y como es que es tedioso aburrido y bastante complicado estar haciendo la conciliación bancaria y estar palomeando un cheque tras otro y comparándolo con el estado de cuenta de Banamex y si al final de todo el proceso que realizamos la conciliación bancaria no nos cuadra o o o o tenemos cheques que están abonados en nuestra contabilidad pero que no están cargados en el banco y no nos dimos cuenta por elaborarla de manera manual entonces podemos cometer errores y nuestra conciliación bancaria jamás nos va a cuadrar pero observen que también esta este complemento de Excel esta funcionalidad de Excel nos va a ayudar también a comparar los cheques que están en tránsito en el mes este al que corresponda nuestra conciliación bancaria observen que tenemos una lista tenemos dos listas perdón los cheques que emitimos en nuestra contabilidad y los cheques que este tiene cargado el banco porque nuestros proveedores se presentaron a cobrarlos aquí por ejemplo en importe voy a poner para que sea un poco más más real el asunto voy a poner abono que es el abono que nosotros realizamos en contabilidad que son nuestros egresos y aquí voy a poner cargos que para nosotros es un abono para el banco este es un cargo observen entonces como nosotros poder comparar estas dos listas y que Excel nos diga que este cuáles son los cheques que están en tránsito aquí tenemos dos una primer problemática la primer problemática que nos encontramos para comparar estas dos listas es que tanto en la descripción que tenemos en contabilidad como la descripción que tenemos en nuestra en nuestro estado de cuenta de Banamex pues no no son no coinciden no son coincidentes no son iguales y entonces aquí tenemos esta primer problemática para que esta función o este complemento de Fusilucop funcione con estas listas primero lo que un servidor va a hacer es dejar nada más el número de cheque que tenemos registrado nosotros en contabilidad solo el puro número o sea que que me deje Excel 250 251 252 253 254 y así sucesivamente para eso tendré que eliminar esta cadena de texto que dice cheque dos puntos y el espacio que tengo después de la cadena de texto como lo puedo lograr este lo puedo lograr lo puedo lograr de dos maneras diferentes selecciono el rango doy control L para reemplazar y simplemente escribo cheque dos puntos y espacio con que lo voy a reemplazar lo voy a reemplazar con nada y le digo reemplazar todos y me ha dicho Excel que ha hecho el reemplazo de 48 elementos ahora existe otra posibilidad en el caso de que ustedes no tengan estructurada la descripción dentro de su contabilidad como aparece en el ejemplo sino que tienen una cadena de texto un poco más larga y después el número de cheque o tienen el nombre del proveedor y después el número de cheque o tienen antes el número de cheque y después el nombre del proveedor eso va a depender de las necesidades y características de cómo ustedes lleven su contabilidad hay otra posibilidad selecciono el rango entonces doy control L quito lo que acabo de escribir y utilizo un comodín que es el asterisco y pongo un espacio lo que le estoy diciendo a Excel es que me elimine tanto el espacio como la cadena de texto que está antes del espacio por eso es que el comodín asterisco significa todos los elementos que están antes del espacio o después del espacio en el caso de que ustedes tengan una cadena de texto y después tengan un espacio y tengan el número de cheque o al revés pero pues con qué lo voy a sustituir o con qué lo voy a reemplazar bueno lo voy a reemplazar con nada y observen es el mismo resultado dice que se han hecho 48 reemplazos doy a aceptar y doy cerrar ahora el siguiente paso es convertir en tabla las listas que voy a comparar en este caso selecciono descripción me voy a la ficha insertar y me voy a tablas y le doy a aceptar observen que me coloca la tabla número 5 eso ya lo da por defecto Excel y así lo vamos a dejar voy a la columna de descripción del estado de cuenta de Banamex este voy a la ficha insertar y en el comando en el grupo tablas voy al comando tabla y le doy a aceptar observen que me la coloca con la tabla número 6 y entonces ya tengo las dos listas que voy a comparar observen también que aquí en mi estado de cuenta no tengo por qué cambiarle a la cadena de texto y de hecho en la práctica sucede que las cadenas de texto que aparecen en el estado de cuenta son un poco más largas al igual que lo que tenemos en nuestra contabilidad observen entonces que ya tengo las dos listas convertidas en tabla las listas que voy a comparar y además voy a nuevamente utilizar ese comando de Fusilucop me voy a la pestaña Fusilucop me coloco en la celda en la cual quiero que me extraiga la información o me compare las dos listas me voy al comando Fusilucop y observen que por default me pone tabla 1 y tabla 2 le doy click y me voy a la tabla 5 y le doy click a la segunda opción y me voy a la tabla 6 observen que ya hace la correspondiente correlación lo dejo por defecto así como está y me voy a Go oír en español cierro y observen que encontró entre la descripción que tenemos en contabilidad y la descripción que tenemos en Banamex encontró un 92% de similitud entre estos dos textos observen entonces que automáticamente Excel me está diciendo cuáles son los cheques que quedaron en tránsito observen esto es extraordinario ¿por qué? porque ya no tengo que estarme matando manualmente para efectos de conciliar mis cheques y elaborar mi conciliación bancaria y así tener yo un dato exacto y sin cometer errores dejando que Excel haga el trabajo por nosotros y no nosotros trabajar para Excel además quiero hacerles el comentario que el estado de cuenta de Banamex ustedes lo pueden exportar a Excel da esa opción la página de Banamex en el caso de que tengan su cuenta en Banamex o bien en cualquier otra institución bancaria observen entonces que tan poderosa es esta herramienta de Fusilookup que me encontré que es un complemento o no sé como le llamen los especialistas en Excel pero que sirve de herramienta un servidor lo aplica para hacer sus conciliaciones bancarias y la verdad se me hace más sencillo hacer mi conciliación bancaria porque a veces me topo con clientes en su contabilidad que tienen más de mil registros más de dos mil registros más de trescientos cuatrocientos quinientos cheques más de mil cheques emitidos en el mes y se me hace bastante fácil aplicar esta funcionalidad de Excel ahora ustedes se preguntarán bueno y de donde yo saco la pestaña de Fusilookup esto esta este complemento ustedes lo pueden descargar de internet observen que maximizo este la el el Google Chrome que tengo ya abierto voy a colocar en Google Fusilookup en español o español así como ustedes lo están viendo en pantalla y le dan la primera opción descargar Fusilookup observen que es de la página de Microsoft le dan clic observen que me lleva a la página principal a la hoja inicio y observen donde dice aquí lenguaje español le dan descargar en este botón y observen como es que se está descargando el complemento le dan abrir mostrar carpeta en la carpeta donde los redireccione observen que aquí tienen el setup le dan doble clic ejecutan el complemento y automáticamente el complemento les habrá de aparecer en su hoja de cálculo de Excel con la condición antes de que si lo tienen abierto tienen que cerrarlo para que el complemento se instale de manera correcta y así puedan ustedes utilizar este complemento tan extraordinario que me encontré de Excel y que tiene una funcionalidad muy grande en el caso de que a pesar de que lo instalen no les aparezca la pestaña Fuzzy Lookup en Excel se van a la ficha archivo se van a opciones se van a personalizar cinta de opciones y observen que aquí tenemos dos igual dos listas donde dice comandos disponibles y personalizar la cinta de opciones si a ustedes no les aparece la pestaña nada más habilitenla dándole click aquí donde dice Fuzzy Lookup le dan a aceptar y entonces pueden ustedes utilizar esta herramienta como se ha enseñado en estos momentos les ha hablado su servidor el contador público Jorge Villalob Rosales espero les sirva este tutorial en el caso de que tengan problemas para descargar el archivo mándenme un correo a los correos electrónicos que voy a escribir en estos momentos y yo habré de pasarles el archivo correspondiente para que lo puedan ejecutar cuáles son mis correos mi primer correo es p jorge jorge-apocalipsis 1213 arroba hotmail punto com nada más habré de darle este correo apocalipsis 1213 les ha hablado su servidor el contador público el contador público y maestro en contribuciones o en impuestos jorge-villalobos rosales les invito a ver mi canal en youtube que es apocalipsis 1213 y espero los comentarios y espero que este tutorial les pueda ayudar para su vida profesional dios les bendiga y nos vemos en la próxima entrega